Bueno, atención porque Jan Infantino ayer en sus redes sociales publicó lo que va a ser el próximo mundial. O sea, ya sabemos dónde se va a llevar a cabo el de 2026, el de 2030, y ahora sabemos el de 2034. Sí, Arabia Saudita es el país que va a recibir, que va a albergar nuevamente como única sede. Porque si hacemos el repaso, en 2026 va a ser Canadá, México y Estados Unidos. Luego, en 2030 va a viajar a Europa, va a estar también, por ejemplo, en Portugal y en Marruecos. Pero va a tener su partido inicial tanto en la Argentina como en Uruguay, como también en Paraguay. Y luego se va a mudar nuevamente a Asia, va a viajar a Medio Oriente para llevarse a cabo en Arabia Saudita. Esto fue lo que oficializó el titular de la FIFA, Jani Infantino, a través de una publicación en sus redes sociales. En donde indicó que los procesos de licitación fueron aprobados por consenso, a través del Consejo de la FIFA, donde están representadas las seis confederaciones, después de un diálogo constructivo y una extensa consulta. Gracias a todos los que participaron en este intercambio positivo. Fue lo que este señor publicó en sus redes sociales. Bueno, después dijo que el fútbol une al mundo como ningún otro deporte. Y la Copa del Mundo FIFA es la exhibición perfecta para un mensaje de unidad e inclusión. Además de proporcionar una ilustración importante de cómo las diferentes culturas pueden estar juntas y aprender y entenderse mejor las unas a las otras. Mientras vivimos en un mundo cada vez más dividido y agresivo, mostramos una vez más que el fútbol, el deporte líder mundial, se une como nada más en el mundo. Todos necesitamos estas ocasiones de unidad y las próximas Copas Mundiales de la FIFA proporcionan una fuerza única para el bien en ese sentido. Eso fue lo que indicaba entonces Yanni Infantino, que indicó dónde se va a llevar a cabo el Mundial de 2034, que va a ser nada más y nada menos que en Arabia Saudita. Pero como les decía, ya sabemos básicamente dónde se van a llevar a cabo los próximos tres mundiales de fútbol. Y en ese sentido, les propongo que hagamos un repaso de lo que va a ser básicamente el Mundial de 2030, el de 2026 y también el de 2034. Habíamos hecho un repaso rápido, pero ahora les propongo que vayamos a la pantalla para repasar cómo quedaron entonces las candidaturas. Porque ahora sabemos la de Arabia Saudita, que podía llegar a pelear con Australia y Nueva Zelanda. Bueno, Australia y Nueva Zelanda finalmente no presentaron candidaturas. O sea, fue el único Arabia Saudita y se quedó con ese Mundial. 2026 entonces va a ser Canadá, México y los Estados Unidos. Es el más próximo, ese que todavía no sabemos si Lionel Messi va a llegar o no va a llegar. En 2030, como les decía, Marruecos, Portugal y España son los lugares en donde se va a llevar a cabo y se va a desarrollar la mayoría de los partidos del Mundial. Incluso se habla de la posibilidad de que en España se lleve a cabo la final, tanto en el estadio o del Real Madrid, que ya está completamente nuevo. Algunos detalles le faltan a culminar. O en el estadio del FC Barcelona, que todavía le falta una eternidad para ser construido, pero también falta bastante tiempo para que se lleve a cabo el Mundial de 2030. Los partidos inaugurales, como ya les habíamos dicho, Argentina, Paraguay y Uruguay, teniendo en cuenta el centenario. En 1930 había comenzado todo esto. 2030 va a continuar y el partido número uno en el centenario sería en el estadio del país, de Uruguay, nuestro país vecino, y después también habría partidos en Argentina y Paraguay. Y para cerrar, entonces, con el 2034, Arabia Saudita, lo que confirmó ayer a través de redes sociales, es Gianni Infantino, el Mundial de ese año va a ser en ese país. Después de 12 años de ser llevado a cabo en Qatar, el que ganó el seleccionado argentino, ese último Mundial, que fue de los comunes, de los que estábamos acostumbrados, va a volver a Asia, va a volver a Medio Oriente para llevarse a cabo, nada más y nada menos que en Arabia Saudita, un país que busca cada vez estar más metido en el mundo del deporte, con la Fórmula 1, con los deportes de motocicletas también, y ahora también, lógicamente, con el fútbol. No solo con el Mundial, sino también con figuras de talla mundial, como por ejemplo Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, todos esos jugadores que ya sabemos que están instalados en ese país.